al parecer la mayoría de nosotros tenemos el audio conectado. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Dirección General de la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión del Seminario Geografías de Paz. Este evento es dirigido a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy y es un gusto para nosotros estar aquí con todas y todos ustedes. Agradecemos el interés de estar aquí, esperando esta sesión sea de su utilidad. A continuación me permito presentar por parte del equipo del INAFED a la licenciada X.E. Márquez, subcoordinadora del Comité y Desarrollo del Federalismo y de igual forma me permito presentar a mi compañero licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de centralización. Por parte de la Secretaría de Bienestar enviamos un saludo afectuoso a la licenciada Luz Rosales, encargada de la Dirección General para la Bienestar y Cohesión Social y de igual forma saludamos y damos la más cordial bienvenida al licenciado Javier Álvarez Gómez, jefe de departamento de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, quien estará a cargo de impartir el tema de nuestra sesión. A continuación me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Gisela Márquez, quien tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Con el gusto siempre de saludarles a todas y todos las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy y por supuesto agradeciendo siempre esta gran colaboración que hemos establecido con la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar. Por supuesto enviamos un afectuoso saludo a la licenciada Luz Rosales, encargada de dicha dirección, a quien apreciamos y estimamos desde INAFED por esta gran labor que realiza y por la gran colaboración que tenemos. El día de hoy agradezco también al licenciado Javier Álvarez, quien amablemente nos impartirá este tema tan relevante sobre geografías de paz para que conozcamos de qué se trata este programa implementado por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, cómo pueden los municipios participar en él y todos los detalles y pormenores. Así que enhorabuena, aprovechemos esta sesión y que sea de gran beneficio para todas y todos, ya que recordemos que el bienestar social, la paz es fundamental en los gobiernos municipales para todas las personas que habitamos en cada municipio. Pues sin más, le doy la bienvenida, estimada licenciada Javier Álvarez y continuamos con el programa, por favor. Agradecemos el mensaje de la licenciada Gisela Márquez y a continuación cedemos el uso de la voz al licenciado Javier Álvarez para iniciar nuestro tema. Adelante, por favor, licenciado, y bienvenido. Muchas gracias, Andrea, Ernesto, Gisela, muy amables por darnos cabida y espacio para participar desde la Secretaría de la Secretaría de Bienestar en este evento que ustedes han denominado Diálogos por el Bienestar 2022 y en la que con mucho gusto participamos desde la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Bienvenidas todas, todos. Es un gusto estar hoy con ustedes. Sé que tenemos un espacio más o menos de hora 30 minutos. Vamos a intentar aprovecharlos de la mejor manera. Vamos a presentar algunos aspectos de esta metodología que desde Bienestar, antes el Instituto Nacional de Desarrollo Social, hemos venido consolidando con el propósito de que todas y todos ustedes que se desempeñan en diversos municipios de nuestro país adquieran algunas herramientas de análisis, sobre todo acerca de esta metodología. Les platico brevemente en qué consiste. Vamos a plantear un objetivo general. Vamos a ir comentando las herramientas y los ejes transversales de esta metodología. Vamos a detenernos particularmente en algunos de los métodos, las herramientas y las estrategias que esta metodología propone. Y al final, si tengo claro el contexto de esta sesión, tendremos una sesión de preguntas en las que espero satisfacer todas sus inquietudes, dudas, cuestiones que puedan ir surgiendo de esta participación. De antemano, agradezco el tiempo, el espacio, la atención y esperemos que al final podamos compartir el cumplimiento del objetivo de esto que hoy nos trae y nos convoca a esta sesión. Voy a compartir una presentación que hemos preparado y que según entiendo va a ser socializada entre todas y todos con el propósito de que cuenten para alguna referencia futura con estos elementos que vamos a ir comentando. Veo que se siguen integrando, me da mucho gusto. Ojalá tengamos muchos y muchas de nuestras autoridades y servidores públicos municipales en esta sesión. Muy bien, como les decía, lo que nos convoca aquí es un evento que denominamos Diálogos por el Bienestar 2022. que, déjenme ver, no cambia aquí mi pantallita, déjenme darle a la que sigue, porque no me deja. Ya lo intenté una vez, otra vez, no me deja. A ver, como estoy le dándole con las flechitas, no sé si es la opción correcta. Yo creo, si gustas volver a dejar de compartir y volver a compartir, estimado. Por supuesto. No. No, no me deja. No te preocupes, te podemos ayudar. Si nos la puedes proporcionar, si la tiene Claudia o Ernesto, para que la proyectemos, por favor. No te preocupes, ahorita lo solucionamos. Sí, pero está como raro porque, según yo, estoy dándole la opción correcta. No te preocupes. No. Aquí está, aquí me detengo. Aquí lo vuelvo a dar compartir. Aquí está. Aquí lo compartimos. No. Ya lo intenté, Gisela, no me dejas. No te preocupes, si gustas, puedes dejar de compartir para que Ernesto la comparta. Sin problema, muchas gracias. Disculpen, pero a veces la tecnología no hace lo que precisamente quisiéramos. Muchas gracias. Lo sabemos, estimado Javier, pero ya, mira, ya está la solución, no te preocupes, continuamos. Les agradezco el apoyo. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Gracias. ¿Qué buscamos? Desde Bienestar y particularmente desde nuestra dirección general, hemos propiciado a través de INAFED, no solo en esta oportunidad, sino en otras ocasiones, establecer vínculos de cooperación con los municipios, con los gobiernos municipales, a fin de que desde nuestro ámbito de competencia y en virtud de nuestra experiencia y capacidades, podamos brindarles asistencia técnica a todas las personas servidoras públicas. Los municipios del país, adables herramientas de análisis que les permitan implementar acciones de bienestar, fomentar la participación, sobre todo en aquellos temas en los que sabemos requieren atención prioritaria en los municipios. Ese es el propósito fundamental de esta interrelación que a nivel institucional estamos buscando llevar a cabo. Vamos a ir comentando algunos aspectos específicos de esta primera forma de colaborar que pretendemos y que hemos estado llevando a cabo también con el INAFED. Por favor. Gracias. ¿Qué buscamos con la asistencia técnica? Como les decía hace unos segundos, buscamos proporcionales herramientas de diagnóstico para detectar necesidades de capacitación y formación en las entidades municipales. También podemos apoyarles en desarrollar planes de acción con un tronco común que tiene, entre otros aspectos básicos, comentar la participación, el presupuesto participativo, consolidar acciones de transparencia y rendición de cuentas, municipalidad y en la elaboración e implementación de políticas públicas. También tenemos entre estos propósitos de apoyo y de asistencia, ejecutar a través de la asistencia procesos formativos, a veces presenciales, a veces virtuales y de acompañamiento que incidan en el bienestar, la participación y la cohesión social. Para el área nuestra de bienestar, hay dos aspectos que se vuelven fundamentales. La participación. Pensamos que las propuestas que surjan desde las personas que integran las comunidades tienen una mayor viabilidad. Desde el momento en que los tomamos en cuenta, les pedimos opinión, les pedimos su participación, no podemos reducir su participación a convalidar propuestas de la autoridad. Pensamos que tomarlos en cuenta es fundamental para que ellos se apropien de las propuestas, participen de manera activa y que ello lleve a una corresponsabilidad, a un compromiso común. Que nos permita consolidar las propuestas y que genera esta corresponsabilidad que necesitamos propiciar y fomentar desde la autoridad para con nuestras comunidades. Y el otro aspecto en el que me detendría brevemente es la cohesión social. A reserva de que después ampliemos un poquito que entendemos unos elementos que conforman la cohesión social, para nosotros reviste particular importancia porque creemos que en la medida en que nuestros grupos y a los que específicamente ustedes se dedican a atender y a atender y a solucionar problemas, necesidades y situaciones que atañen a las colectividades, en la medida en que esas comunidades tienen cohesión social, eso fortalece la ejecución de las acciones, les da un sentido que les permite a nuestras comunidades apropiarse de las iniciativas, de las propuestas, de los proyectos que deriven en atender necesidades y en el mejor de los casos resolver problemáticas. A la siguiente, por favor. ¿A quién va dirigido? Ya lo señalamos, creo que la totalidad de quienes nos acompañan son servidores y servidoras públicas cuyo ámbito de desempeño es en el municipio, en la base que le da sentido y que conforma el federalismo de nuestro país. Nosotros tenemos como propósito fundamental llegar al mayor número posible de personas que se desempeñan en este ámbito con el propósito de darles algunas herramientas que les permitan analizar problemáticas, generar propuestas de atención y de solución a las diversas necesidades que sin duda prácticamente en todos los municipios de nuestro país existen. Por favor, la que sigue. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo general? ¿Cuál es nuestro objetivo general ya propiamente en términos de la metodología de geografías de paz? Es darles herramientas, darles elementos teóricos y metodológicos que les ayuden en esa diversidad de realidades en las que ustedes se desempeñan a analizar, recoger elementos de esas diversas realidades que tienen en sus ámbitos de trabajo con enfoques transversales. Y ahorita me detengo en esto que entendemos por enfoques transversales, que nos permita generar diagnósticos participativos. Y nosotros ya comentamos por qué se vuelve fundamental la participación de los grupos, de las colegialidades, de nuestras comunidades en estos procesos de reflexión. Así como la generación, la generación, la generación, la generación de iniciativas que fomenten una cultura de paz, la cohesión social y que contribuyan al bienestar de la población, sobre todo de aquella que se encuentra con menores elementos satisfacentes, sus necesidades básicas. Ese es el propósito fundamental de geografías de paz. A lo que referimos cuando estamos hablando de enfoques transversales. Nos estamos refiriendo básicamente a tres. A lo que denominamos interculturalidad, que significa que todas y todos tengan cabida. independientemente si forman parte de un grupo étnico, si son población indígena, población afromexicana. Entonces, lo que buscamos aquí es que este enfoque de interculturalidad permite el proceso de generación de diagnósticos, de elaboración de propuestas y que al final tenga como propósito satisfacer necesidades y resolver problemáticas. Otro enfoque, buscamos que esta metodología también recoja, es la perspectiva de género. Necesitamos que todas, todos, promovamos una participación activa, amplia, decidida, de todas las mujeres en estos procesos de reflexión. Es fundamental para ser incluyentes en una política social amplia, donde todas y todos tengamos cabida, que las tomemos en cuenta. Que sean las mujeres que sin duda tienen voz, sin duda tienen la posibilidad de generar propuestas, sin duda las podemos incorporar a este proceso de reflexión para que sean parte de estos procesos que nos lleven a mejores estadios de desarrollo económico y social de nuestra población. Y el último aspecto al que me quiero referir con enfoques transversales tiene que ver con derechos humanos. Tenemos que recordar que, derivado de lo que nuestra constitución política establece y de aquellos tratados que nuestro país a nivel internacional ha firmado, todas las autoridades tenemos la obligación de promover el ejercicio, la observancia y el cumplimiento, el ejercicio de los derechos humanos. Por eso es importante que también geografías de paz y las herramientas que de ello derivan, observen, convoquen, tengan dentro de sus contenidos estos enfoques transversales. A eso haríamos referencia cuando nos estemos refiriendo a los enfoques transversales. Por favor. Muy bien, vamos a la materia de lo que específicamente propone geografías de paz. Empezaríamos señalando qué es geografías de paz. Y pensamos que es la capacidad de utilizar la referencia geográfica territorial, es aquello donde estamos situados, es nuestro entorno inmediato para analizarla, para definir, para encontrar, para determinar condiciones, situaciones que están ahí en el territorio y que condicionan el estilo y la calidad de vida de un grupo de población. Que nos permitan generar alternativas, que nos ayuden a construir la paz, pero sobre todo, que ayuden a modificar las circunstancias y condiciones de vida de mujeres y hombres que nos llevan a vivir en las circunstancias y mujeres que nos llevan a vivir en condiciones no necesariamente iguales y con algunas de las circunstancias sociales. Entonces, el propósito de Geografías de Paz, en una síntesis muy rápida, es convocar, proporcionar herramientas de análisis que nos permitan proyectos, propuestas alternativas que permitan la superación de condiciones de rezagos de nuestros grupos de población. ¿Cómo se conforman Geografías de Paz? Tenemos algo que hemos denominado ejes rectores, que son paz, poesión social y gestión comunitaria. Adelante vamos a ir desagregando cada uno de estos elementos y vamos a comentar algunas particularidades de lo que consideramos que conforman estos tres ejes. ¿De qué se valen Geografías de Paz? Hemos determinado una lista aquí de seis componentes que denominamos herramientas y métodos. ¿De qué se valen los elementos que podemos considerar para esta tarea de análisis y de reflexión? Aquí tenemos seis, que denominamos análisis de coyuntura o de realidad, cartografías participativas, acción sin daño, mapeo de actores sociales, investigación en la acción y solución de conflictos. Insisto, no es una lista exhaustiva. A estos elementos podríamos agregar algunos más, dependiendo de la necesidad y del entorno que queramos analizar. Para efectos de esta presentación nos detendremos básicamente en tres, análisis de coyuntura o de la realidad, las cartografías participativas y el mapeo de actores sociales. Hoy nos referiremos básicamente a estas tres categorías. Como les decía, iremos desagregando algunos elementos que nos permitan una comprensión acerca de estos tres factores. Si me ayudan, por favor. Muy bien, vamos a comentar algunos elementos de lo que consideramos como la paz. Seguramente todas y todos tenemos alguna idea de lo que significado representa la idea de paz. Este concepto, como muchos otros, evidentemente, y durante las distintas etapas y evolución de la humanidad, ha tenido diferentes concepciones, usos, maneras de entenderla, formas de hacer partícipes a los seres humanos de las cuestiones de la paz. Pero básicamente lo entenderíamos como un elemento que nos ayuda a solucionar conflictos. También ha permitido este concepto desarrollar procesos de aprendizaje. Los conflictos durante la historia de la humanidad ha permitido que se fortalezcan algunos procesos de aprendizaje, de conocimiento, de evolución. Y también ha posibilitado nuevas formas, distintas maneras en que se conforman las sociedades, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y también pensamos que se reconoce como un instrumento de gestión y transformación de las entidades humanas. La paz hoy en nuestro país sabemos y todos o casi todas y todos conocemos situaciones de conflicto que requieren atenderse. Evidentemente no es una cuestión que en términos de seguridad y llevar a una paz en términos de seguridad nos completa. Pero sí podemos fomentar en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en las familias en las que ustedes se encuentran desempeñando su gestión, fomentar una convivencia pacífica, armónica. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, la cultura de paz es algo a lo que deberíamos tender. Tendría que ser como uno de nuestros objetivos que podamos vivir en paz, que podamos convivir de manera pacífica y armónica. Porque también creemos que vivir en un entorno sin violencia permite un desarrollo mejor, un desarrollo inclusivo, incluyente, que les permita a las personas tener una mejor también calidad de vida. Por eso la paz se torna importante y por eso geografías de paz tiene como uno de sus ejes rectores, contribuir a generar espacios pacíficos, espacios de convivencia armónica que le permitan a nuestros colectivos acceder a niveles mejores y con una mayor calidad de vida. Si me ayudan, por favor. ¿Desde dónde analizamos este concepto? Creemos que el respeto a las formas de organización que ya existen en estos grupos y en estos colectivos, comunidades y localidades donde ustedes inciden, ayuda a la solución de los conflictos. El respeto a las formas, usos, costumbres que nuestros colectivos tienen es un elemento que le da viabilidad y en ocasiones nos ayuda de manera importante a solucionar los conflictos. La observamos también desde cómo contribuye a garantizar los derechos fundamentales a través de los derechos sociales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, un ambiente sano, el derecho al agua, entre muchos otros que pudiéramos enumerar. Entonces, también la paz nos ayuda a cumplimiento a estos derechos, el derecho a la seguridad. Entonces, consideramos que si el análisis de paz lo llevamos, lo encaminamos para que este ejercicio de derechos sea efectivo, también estamos contribuyendo a que nuestros colectivos vivan de mejor manera. También la observamos desde el trabajo común, que fortalece el sentido de pertenencia y los lazos comunitarios, es decir, la forma en que convivimos y nos relacionamos con nuestros iguales en nuestro entorno inmediato. Ya comentamos cómo, visto de otra manera, la cohesión social nos da elementos para esta convivencia armónica. Nos ayuda a construir escenarios pacíficos. También la vemos desde cómo contribuye a garantizar la participación plena y que todas y todos seamos sujetos del desarrollo social y económico sostenible. La paz también contribuye a generar elementos que le den viabilidad y posibiliten la inclusión de todas y todos en el desarrollo y en los beneficios de un desarrollo sostenible en el plazo inmediato y a largo plazo. También, desde luego, la paz es un elemento que abona a la erradicación de la pobreza, que también atiende a abatir la discriminación y también nos ayuda a reducir las desigualdades. Sin duda, muchas de ustedes, muchos de nosotros observan que en las localidades en las que ustedes se desempeñan hay desigualdades, hay necesidades, hay problemáticas que atender. También la paz es un elemento que nos puede ayudar a que estas desigualdades disminuyan, a que estas brechas de desigualdad las reduzcamos y que como consecuencia todas y todos seamos partícipes de este desarrollo. Y también en el ámbito público, la paz contribuye a que la transparencia y la rendición de cuentas sea un aspecto de todas y de todos. Desde todos los niveles y ámbitos de gobierno, tenemos que ser capaces de ser transparentes, de rendir cuentas. Porque hay que recordar que los recursos que administramos no son de las instituciones, son de las contribuciones que todas y todos hacemos para generar proyectos, satisfacer necesidades y solucionar problemáticas. Por eso también un aspecto desde donde vislumbramos la paz es esta necesidad y hasta obligación y responsabilidad de transparentar el uso de los recursos y rendir cuentas de su utilización. Por favor. Vamos a ver que en la tablita vislumbrábamos cuando señalamos paz, cohesión social y gestión comunitaria. Según el CONEVAL, podríamos entender que cohesión social es la existencia de una estructura de vínculos sociales. Es decir, las formas en las que nos interrelacionamos. Los mecanismos que tenemos cuando formamos parte de un colectivo para interactuar, para trabajar en conjunto, para alcanzar objetivos comunes, para cumplir con propósitos que nos atañen a todos. También dice que es la disposición de los individuos a mantener y renovar esos vínculos. Es decir, aquello que nos identifica, aquello que nos hace compartir un conjunto de elementos que crean una identidad y que le dan forma a la colectividad. Es decir, cómo la suma de las individualidades nos da una colectividad. Y al final, la presencia de lo que aquí dicen como valores compartidos. Es decir, aquello que le da sentido al grupo y le permite trabajar con un propósito común. con el objetivo de satisfacer necesidades comunes, con el propósito de atender problemáticas también comunes que permitan, como lo decíamos en nuestro objetivo general, generar propuestas, generar alternativas, generar proyectos que tengan como finalidad última satisfacer necesidades, atender problemáticas y sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas de las que formamos parte. Por favor. ¿Desde dónde observamos la cohesión social? Es deseable que cuando un grupo interactúa se generen algunos procesos. La solidaridad, la empatía, la colaboración, la corresponsabilidad. Esos son factores que se generan a partir de la cohesión que se da entre un grupo de personas. Y que les permite vivir en entornos armónicos, pacíficos porque entre ellos se va generando un sentido de pertenencia. Un sentido en el que son una comunidad. En el sentido de que todos somos partícipes y en consecuencia todos o nos afectamos o nos beneficiamos de una problemática. pero aquí hay un elemento que me gustaría destacar. Aquí dice que contemple la opinión de las personas. Muy al principio señalábamos la importancia de que a nuestros conciudadanos los tomemos en cuenta. Que los hagamos partícipes, que les preguntemos, que seamos capaces también de generar este proceso reflexivo. De que se den cuenta que así como son parte de una que puede ser problemática, también pueden ser partícipes de su solución. porque desde el momento en que nosotros recurrimos a las vivencias de las personas, ellos mismos nos están dando elementos como cuáles. Nos están diciendo efectivamente cuál es la problemática más inmediata que necesitamos atender. Es decir, nos ayudan a priorizar las problemáticas. nos dan a entender, nos enseñan qué es lo que ellos necesitan que se atienda primero. Porque no hay como quien vive en un entorno con problemáticas y necesidades que las tiene claras, que sabe qué es lo que requiere una atención inmediata. Porque a veces desde la autoridad evidentemente nos damos una idea clara de qué necesita una localidad, una comunidad, una colonia, un barrio, una región, un ejido. Podríamos tener conocimiento, pero sin duda quienes están ahí tienen absoluta certidumbre de cómo lo viven en lo cotidiano. Y en esa perspectiva nos ayudan a priorizar necesidades. Y si además de todo se sienten respetados en sus aspectos culturales, en sus usos, en sus costumbres, ya los tenemos de nuestro lado. Ya ganamos mucho generando esta reflexión, generando esta colaboración, generando esta corresponsabilidad. Entonces, por eso insistimos mucho desde esta metodología que la participación, tomar en cuenta, considerar a las personas se vuelve fundamental. Muy probablemente la experiencia de algunas y algunos de ustedes ya lo habrán podido observar. ¿Cómo cuando vamos a una localidad y solo les decimos lo que vamos a hacer y cómo vemos una actitud distinta cuando llegamos a preguntarles qué es lo que necesitan? Sin duda la respuesta, la participación, la disposición, es de otra naturaleza, es de otra intensidad. Entonces, por eso se vuelve desde nuestra postura, muy importante, motivar la reflexión, generar la participación. consolidar este involucramiento. Y como ya mencioné, también la cohesión social pretende fomentar el sentido de pertenencia comunitaria. Es fundamental y ayuda y nos da mejores resultados cuando tenemos comunidades, colectivos, grupos cohesionados, con un propósito común, con una perspectiva que obedece a una problemática que es de todas y todos y que además la cohesión social, reiteramos, fortalezca, promueva, consolide los vínculos sociales. Un grupo cohesionado, sin duda, será más fácil de motivar a la reflexión, más fácil de enfocarlo en un propósito que ya de hecho es común, no es novedoso que sea comunitario, que ellos tienen propósitos comunes. Lo único que tendríamos que hacer quizá en una tarea que no necesariamente es fácil es involucraros, que participen de manera activa, que participen de manera comprometida y sensibilizarlos de que es en su beneficio, de que la autoridad junto con ellos lo que busca es atender problemáticas y satisfacer necesidades. Esta también es nuestra tarea. Aquí evidentemente cuando hablamos de personas hablamos de todas y todos. hace un rato yo mencionaba como uno de los ejes transversales la perspectiva de género. Tenemos que ser incluyentes. Se vuelve fundamental y definitoria la participación de las niñas y de las mujeres. Eso también le agrega valor a nuestras propuestas y seguramente le da mayor viabilidad a las propuestas de atención que llevemos a nuestras localidades. Sí tenemos que insistir en que es necesario, es fundamental incorporar a todas y a todos en estos propósitos. Por favor, gracias. gestión comunitaria. Probablemente algunas, algunos de ustedes habrán escuchado acerca de qué es gestión comunitaria. Brevemente voy a comentar algunos aspectos que ustedes están observando nos permiten llevarnos una idea un poquito más clara de qué es gestión comunitaria. Todos tenemos esta capacidad si pensamos que necesitamos dialogar, pero un diálogo respetuoso, tolerante, basado en la escucha activa y que tenga como propósito generar propuestas, ideas, proyectos, alternativas, opciones, innovadoras que se encaminen a un mejor desarrollo y de manera complementaria nos permitan incidir en el fortalecimiento de la cohesión social y a la generación de una cultura de paz. Aspectos que ya hemos estado comentando. Algunos elementos que consideramos que están presentes en esto que denominamos gestión comunitaria. El beneficio colectivo, por supuesto, cuando hablamos de comunidad, hablamos de colectividad. La insistencia en el fomento de vínculos y en el sentido de pertenencia, que es lo que le da identidad a un grupo, que es lo que le da cohesión a un grupo. Y la participación ciudadana, en lo que tenemos que insistir. Es necesario que fomentemos la participación incluyente, inclusiva, que nos permita que estas propuestas, que nuestras acciones, que nuestras actividades tengan una mayor viabilidad y que cumplan con el propósito de generar mayores y mejores condiciones de vida. Pero también la gestión comunitaria tiene como fin la justicia, algo de lo que evidentemente en nuestro país estamos tan necesitados, fortaleciendo los vínculos, la integración social, pero con pleno respeto a los derechos humanos. Hay que recordar lo que ya señalé, cómo autoridades tenemos la obligación de fomentar y de promover el respeto de los derechos humanos. Y al final, dentro de la conformación de las comunidades, por supuesto que se vuelve importante las formas de participación y de organización que ya tienen. Algunas son hasta naturales. una tarea nuestra podría ser aprovechar estas formas, estos mecanismos, estas manifestaciones de participación y de organización que ya existen para motivarlos en un propósito común. Y como ya había mencionado en otros términos, los convierta en protagonistas de la solución de los problemas. Que los haga sentir que ellos son partícipes, que los haga sentir que también pueden generar propuestas, que también pueden ser elementos que solucionen las problemáticas que enfrentan. Entonces, en una síntesis muy rapidita, la gestión comunitaria no es más que aglutinar esfuerzos vía participación, vía vínculos sociales y que nos permite establecer formas de colaboración entre la autoridad y las personas con el propósito de superar condiciones de rezago social. En una síntesis muy breve, podríamos concluir que a eso se refiere la idea de gestión comunitaria. ¿Me ayudan por favor? Gracias. ¿Desde dónde también podríamos reflexionar la gestión comunitaria? Algunos elementos que nuestra gráfica anterior ya comentamos. La escucha activa, es decir, empática, con entendimiento, con comprensión de lo que nos quieren transmitir, el respeto a las opiniones, la conciliación de las formas y de cómo las personas se refieren a su circunstancia y la tolerancia. Porque de pronto nos hace falta un poquito. Participación activa de mujeres y hombres para una adecuada interrupción con las autoridades. Entonces, la gestión comunitaria nos permite fomentar estos elementos para que de manera inclusiva podamos generar formas respetuosas incluyentes de diálogo con las autoridades. también la gestión comunitaria nos permite generar mecanismos y procesos que incidan en la disminución de las brechas de desigualdad por género. Como ya les decía, tendríamos que ser capaces de motivar la participación, la inclusión de mujeres y niñas en estas reflexiones. tendríamos que hacer un esfuerzo extraordinario porque ellas también estén no solamente representadas, sino que estén ahí, en el diálogo, en la generación de propuestas, en la interlocución, en la ejecución de las acciones. Tendríamos que ser capaces de propiciar esta inclusión. la justicia social se vuelve un aspecto fundamental en el entorno que hoy nos toca a muchas y a muchos en nuestro país. La gestión comunitaria también busca promover el ejercicio de la justicia, pero no la justicia en términos de castigar delitos, sino la justicia social en términos de mejorar, de disminuir las brechas de desigualdad. Que todas y todos seamos partícipes del desarrollo y sus beneficios. En este sentido es la justicia social. Y finalmente, algo en lo que hemos prácticamente de forma reiterada insistir, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Porque justamente un elemento fundamental de esta propuesta es la cohesión social. Y ya vimos en esa reflexión que comentábamos que hace el Coneval, cómo los vínculos sociales comunitarios se vuelven un elemento fundamental en cómo entender la cohesión social. Por favor, si me ayudan con la que sigue. Gracias. Algunas ideas genéricas de por qué es importante la participación y la cohesión. La participación social es algo que está en la ley. La ley general de desarrollo social establece que la participación es un derecho de todas y todos a participar, a integrarnos e intervenir de forma individual o colectiva para vigilar, para participar en la formulación, en la elaboración, evaluación de políticas públicas y programas y acciones de desarrollo social. Ahí está garantizada la posibilidad de participar. Pero esto no es suficiente. tenemos que concretar esto en acciones específicas. Tenemos que ser capaces de que este derecho se ejerza, que a través de mecanismos, algunos ya existentes y otros que podemos ir fomentando y generando, se concrete el ejercicio de este derecho. Que todas y todos tengan la posibilidad de involucrarse activamente en estas acciones. desde los derechos humanos. La participación social es un derecho humano. Que tiene como propósito principal bienestar, generar, promover, propiciar el bienestar de las personas. Y también se vuelve un elemento definitorio en la eliminación de las desigualdades. Por eso es importante y queremos incidir en esta grafiquita que de algún modo recoge algunas conclusiones de lo que hemos comentado. Tenemos que insistir en la participación. Y luego, ¿qué posibilita que las personas se involucren y estén activamente presentes en no solamente las actividades, sino en su revisión, en su ejecución, en su vigilancia, genera compromiso de las comunidades, los involucra, los compromete, los hace partícipes, que se sientan involucradas, que promovamos esta reflexión, que a ellos les indique que son partícipes del cambio, que ellos pueden incidir en algo que les permita mejorar su condición de vida. Y luego, volvemos a insistir, participación activa de las mujeres. Necesitamos que todas también estén ahí, que estén en estos ejercicios que permitan que ellas se manifiesten, que ellas opinen, que ellas propongan. También de eso se trata la participación. mayor compromiso de las autoridades. Algo nos tenía que tocar. Que vayamos a una colectividad, que hagamos este ejercicio de participación, evidentemente nos compromete, porque el hecho de estar ahí genera un compromiso con ellos. Fortalece los vínculos comunitarios, por supuesto, en la medida en que todas y todos nos involucramos, nos identifica, nos acerca, promueve esta interacción tan necesaria. Y al final también permite generar acciones que disminuyan las brechas de desigualdad. Por eso es importante la participación, por eso tenemos que insistir que necesitamos ser capaces de generar formas donde no existan de participación y de organización social. Porque eso nos permitirá avanzar en estos aspectos tan necesarios para generar propuestas viables, factibles, que lleven, que tengan como consecuencia mejorar como propósito último la condición de vida de las colectividades con mayores necesidades. si me ayudan, por favor. Muy bien, algo que denominamos también en nuestra tablita de hace unos minutos como herramientas de geografías de paz. Si me ayudan, por favor. Y que es algo que comentamos también mucho desde, muy, muy, muy desde el principio. Geografías de paz, lo que pretende como uno de sus propósitos fundamentales es darles herramientas de análisis que nos permitan explicar nuestro entorno, esto que en lo inmediato nos rodea, que nos permita detectar situaciones problemáticas, necesidades, y que a su vez también nos permita establecer quiénes forman parte de esa realidad. Los denominamos actores sociales, es decir, quiénes se involucran, quiénes participan, quiénes están a favor de la mejora de una colectividad, quiénes no están a favor, porque también los hay, por paradójico que parezca, también hay grupos, actores, personas, colectivos, que pueden estar en contra de una propuesta que busque superar en una condición de resano. Entonces, el análisis de coyuntura de la realidad nos permite interpretar, observar, analizar el entorno. Evidentemente cambia, no es la misma la forma en que nos explicamos y entendemos la realidad. Y quizá ahí toma sentido, porque es necesario que este análisis sea en colectivo, sea, como ya lo había comentado, a partir de quienes están ahí, de quienes en lo cotidiano lo viven. Por eso es importante recoger diferentes visiones, diferentes percepciones, diferentes maneras de observar y entender la realidad. Entonces, este análisis nos va a ayudar a explicar este contexto, de una situación específica, particular, y de un momento en particular, también tenemos que decir que este análisis no es algo inamovible, no es algo que hagamos hoy y pretendamos que sea válido en un periodo de tiempo diferente. ¿Por qué? Porque la realidad cambia, la realidad se modifica a veces día con día. Entonces, este análisis que llevemos a cabo corresponderá a un espacio, a un momento, a un contexto muy determinado. Quizá en algún momento tengamos que regresar a revisar nuestra reflexión, nuestro análisis, con el propósito de, en su caso, encontrar, detectar algún cambio en esta realidad que estemos analizando. Por favor, la que sigue. Gracias. Muy bien, ¿cómo podemos llevar a cabo este análisis? A través de cinco elementos que comentaré de manera breve. Acontecimientos, pues es lo que ocurre en ese momento que estamos revisando y que se vuelve importante o relevante para la revisión y el análisis que estemos llevando a cabo. escenarios, es decir, espacios, momentos, circunstancias que estemos analizando y que evidentemente responden a la necesidad de transformar, de modificar una situación, un problema, una necesidad de las personas que integran el colectivo. ¿Quiénes son los actores? Son personas, instancias que tienen un papel que juegan un rol, que se desempeñan de algún modo y que esa interacción entre los actores sociales nos da para entender una situación determinada. Como les decía, podemos encontrar un grupo, un colectivo que pueda manifestarse en contra de una acción. de hecho, a veces hasta lo podemos observar. Relaciones de fuerza son aquellos medios, recursos que los actores que se involucran en el análisis que estamos realizando y que les permite incidir a veces de manera desfavorable en la realidad que estamos analizando y en el impacto en la vida, en lo cotidiano de quienes se encuentran en ese entorno inmediato. Y luego algo que denominamos articulación entre estructura y coyentura, que no es más que aquellos elementos a veces históricos que impactan o han impactado los acontecimientos que estamos observando. Es decir, aquellos elementos que anteceden al momento, al contexto, a la situación que estamos analizando. A eso nos referimos con esta articulación entre la estructura y la coyuntura. Por favor, la que sigue. Actores sociales. Solamente enfatizar grupos, instituciones que interactúan, que están presentes, que obedecen a un objetivo, que tienen un propósito, que también pueden tener una finalidad y que pueden influir positiva o negativamente en el entorno que estamos revisando. Tienen orientaciones, motivos, expectativas, fines, representaciones, valores, etc. Es decir, son quienes involucran en el análisis que estamos revisando. Y luego algo que podemos denominar redes sociales de interacción y que no es más que cómo se agrupan como posibilidad los actores sociales para conformar una red que les permita tener una incidencia también en el análisis en la correlación de situaciones que estemos analizando y que nos permite también detectar cómo interactúan en la toma de decisiones, cómo interactúan en la generación de propuestas, cómo se manifiestan en la generación de alternativas de solución. y también evidentemente entender cómo, qué recursos, qué formas, cómo se vinculan, cómo se comunican y qué materiales humanos, económicos, financieros, materiales cuentan e incluso partir o tomar en cuenta los resultados de experiencias previas que tenga este grupo con respecto al análisis de la situación o de la necesidad que estemos llevando a cabo. Por favor. Muy bien, cartografía social. Es un elemento que probablemente también hayamos escuchado. Vamos a intentar clarificar algunos elementos de manera breve. La cartografía social no es más que registrar de forma gráfica el territorio en el que estemos. Decimos posibilita visualizar la realidad, conflictos y capacidades. Es decir, vamos a intentar en un mapa establecer qué tenemos, quiénes son, cómo actúan, qué propósitos tienen, con quiénes tienen vínculos. pero para ellos también es importante que recurramos a las personas. Aquí se vuelve también un elemento que creemos determina el resultado de una cartografía que le preguntemos a la comunidad, que ellos nos digan cómo visualizan a estos actores sociales. nos ayuda a obtener información, nos ayuda a obtener datos, nos ayuda a tener elementos de entendimiento y de comprensión sobre lo que tiene el territorio. Y hay unas personas denominados cartógrafos sociales que pueden ser de la misma comunidad quienes se encargan de plasmar estos elementos de forma gráfica y que les van a permitir de manera muy visual tener elementos que inciden, que están presentes y que evidentemente influyen en cómo se encuentra una localidad. Si me ayudan por favor. Muy bien. ¿Qué nos permitirán como resultados las herramientas de geografías de paz? Solamente recopilar algunos elementos que ya comentamos. Analizar la importancia de la participación social. Ya hemos comentado y me permito insistir en la importancia que tiene para que un proyecto, una acción, una alternativa sea factible, sea viable, la necesidad de incorporar la participación social. Que evidentemente tenga como propósito reducir esto que ya hemos también manifestado. Como no todas y todos vivimos de la misma manera, no todas y todos tenemos satisfechas nuestras necesidades, todas y todos tenemos diferentes carencias necesidades que evidentemente obedezcan a un propósito común, es decir, que sea una necesidad de la colectividad. Y luego, ¿cuál es la situación actual? Que sin duda muchas y muchos de ustedes conocerán las circunstancias que es necesario atender en las localidades, comunidades de sus municipios y que les permitirán tener mayores elementos también de análisis para la formulación de políticas públicas, de planes de desarrollo, de acciones comunitarias que lleven a superar condiciones de rezago y de pobreza que sin duda todos los municipios del país requieren atender. Hasta aquí dejaría esta parte y nada más si me permiten, gracias. Aquí estoy dejando unos datos de contacto que están evidentemente en la presentación y nada más déjenme terminar mostrándoles algo que seguramente puede ser de ayuda para aquellos interesados en otro tipo de cursos que la institución ha desarrollado y que evidentemente pone a disposición de ustedes con el propósito de que puedan acceder a otro tipo de elementos de análisis y de formación. Si me ayudan quitando la pantalla, por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir una liga que ahí les mostraba, la voy a poner ahorita en la pantalla para que pueda yo ingresar al sitio y todas y todos ustedes podamos ver cuál es el sitio y cómo podamos acceder a estos cursos. Denme un segundito por favor. Para ponerla en la pantalla y podamos visualizar todas y todos este sitio. Me voy a permitir compartir la pantalla para que todos lo veamos en un segundito a ver si ahora me deja espero que sí. Esta es la pantalla que ustedes van a encontrar cuando ingresen a la liga que está en la presentación. Entonces se llama plataforma capacitación a distancia se van a tener que registrar es un registro muy básico yo voy a entrar evidentemente ya con mi usuario ustedes van a crear un nombre de usuario y una contraseña que les va a permitir y entonces le vamos a dar iniciar sesión para ingresar y aquí vamos a tener como espero que hayan podido ver algo que denomina cursos disponibles que estoy sombreando ahorita entonces cuando yo ponga el cursor en cada uno de estos elementos me va a decir qué tipo de curso estoy accediendo o puedo acceder miren voy pasando el cursor por algunos espero que lo puedan visualizar entonces esta oferta de formación está permanentemente disponible ustedes pueden para aquellos que así lo deseen ingresar a estos elementos de formación que la institución pone a su disposición con el propósito de que tengamos mayores herramientas de análisis y de formación entre todos y todas lo dejo ahí está la liga en la presentación quería que lo viéramos para que ustedes se queden con una idea de dónde y cómo podemos acceder a toda esta variedad de cursos que insisto está a su disposición de manera permanente y lo único que necesitamos hacer es un registro muy sencillo que nos permita ingresar a esto hasta aquí dejaría Gisela Ernesto mi intervención evidentemente sigo pendiente y atento para las preguntas dudas o inquietudes que pudieran surgir agradecemos la exposición por parte del licenciado Javier Álvarez Gómez y como bien comentó ahora daremos espacio a cualquier pregunta o comentario que ustedes nos quieran hacer les invitamos a que nos lo puedan dejar en el chat y con todo gusto nosotros le daremos lectura para poder atender su duda o su comentario y mientras alguno de ustedes se anima a comentarnos o a dejarnos alguna pregunta en el chat le pediría a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez que tome el uso de la voz para hacernos un comentario adelante por favor gracias gracias Andrea si me escuchan bien que amable gracias Javier espero que nada felicitarte agradecerte el espacio que nos has hecho en tu agenda para presentar ese tema que es fundamental geografías de paz fíjate que yo en lo que como bien decía Andrea en lo que se animan a hacer preguntas en el chat la verdad es que a mí me generó mucho interés tu intervención también me generó muchas preguntas que espero sean comunes y que nuestras amigas y amigas se animen porque ciertamente primero que no es un tema fundamental que tiene que ver con la política social del gobierno de México estas herramientas que tú nos presentabas el día de hoy pues justamente van al fondo de la política social del gobierno de México y como bien señalabas sin duda alguna aquí es un tema de varios ejes uno que tiene que ver con justicia social que apuntabas desde el punto de vista muy atinado es esto que no solo es importante crecer que no solo es importante el desarrollo económico sino y sobre todo que las personas tengan acceso a los beneficios que este crecimiento económico genera en otras palabras impulsar acciones para equilibrar la balanza y hacer de este país un país más igualitario más equitativo y por otro lado también tiene que ver con esto que hemos venido escuchando ya de los compromisos que tiene el Estado mexicano en materia internacional en la propia constitución mexicana la por un lado la agenda 20-30 con estos esas frases significativas en el sentido de impulsar desarrollo quiere decir no dejar a nadie detrás no dejar a nadie afuera y a mí me parece Javier que justamente lo que tú nos explicabas también está ligado de manera muy importante con esos aspectos ¿no? porque en la medida que las autoridades municipales que hoy nos acompañan impulsan acciones que tienen que ver justamente con estos ejes de participación social con estos ejes transversales de los cuales tú nos apuntabas a mi modo de ver pues tres aspectos fundamentales que tienen que ver con inclusión social con perspectiva de género y con derechos humanos pues ahí están ya dando un trabajo muy enfilado porque luego los municipios dicen bueno está bien pero ahora ¿qué hago? bueno pues aquí ya hay tres ejes fundamentales para ir como afinando una posible intervención de las autoridades municipales una posible intervención municipal una posible intervención de política pública que esté orientada por esos aspectos y esos aspectos evidentemente están centrados también en nuestra propia constitución yo cuando hago algunas intervenciones destaco por lo menos dos artículos artículo primero que nos garantiza a todas las personas que vivimos en este país una serie de derechos humanos una serie de derechos sociales y que están de manera más explícita en el artículo cuarto cuando nos señala que todas las personas tenemos derecho a y empieza a denunciar ¿no? educación salud alimentación ambiente sano derecho a votar derecho a empleo en fin y que bueno pues estos justamente son los compromisos que el Estado mexicano asume y que luego justamente nos toca a nosotros ya en carne y hueso como personas de las ciudades públicas en el ámbito municipal en el ámbito aceptable en el ámbito federal tratar justamente de llevar a la práctica tratar justamente de aterrizarlos ese es mi comentario primero luego Javier fíjate que también me llamó mucho la atención porque amigos y amigas no sé sin duda alguna ese es otro tema que tiene su propia originalidad su propia característica por lo general nos metemos un poco más digamos con más frecuencia aspectos digamos más técnicos más de herramientas como finanzas públicas como reglamentos como servicios públicos y me parece que ahora nos metimos a un tema muy importante porque va hacia el fondo de la relación con las personas las personas que habitan en nuestro territorio las personas que viven al lado de nosotros que son nuestros vecinos las personas que sufren o gozan las acciones públicas que llevamos a cabo las personas que se ven beneficiadas o por lo contrario impactadas por los reglamentos por las acciones que hagamos en materia de hacienda pública esas son las personas a las cuales ahora tú nos invitas Javier a conocer mejor para entonces a partir de este conocimiento llevar a cabo pues la acción pública propiamente ¿no? entonces es otra parte que también me gustó muchísimo y cierro mi comentario con un último aspecto que me gustó porque estos tres ejes que busca impulsar la paz propiamente la paz la cohesión social y la gestión comunitaria son fundamentales como un piso mínimo son fundamentales desde el punto de vista para poder entender y arrancar cualquier iniciativa y visto de esa perspectiva Javier si si todavía no tenemos por ahí alguien que se anima a hacer alguna pregunta a mí me gustaría ahora justamente consultar contigo una vez que tenemos esto una vez que tenemos un panorama claro ¿cómo entra en juego? ¿cómo juega directamente ya geografías de paz? Javier seguramente ustedes ya con toda experiencia que han tenido en la instrumentación de esta metodología tenemos ya dos o tres años con ella seguramente han visto ustedes como las autoridades de los municipios la han llevado a cabo las autoridades de los municipios han instrumentado proyectos relevantes las autoridades de los municipios han identificado acciones y política pública que seguramente a ustedes les han llamado la atención y en ese sentido iré a mi consulta Javier para ver si lo estuvieses hablar un poco acerca de eso de qué es a ustedes desde la Secretaría de Bienestar ahora antes de eso y ahora Secretaría de Bienestar ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de la forma en que la autoridad pública municipal toma para sí la herramienta de la Secretaría de Paz ¿cómo la traduce? ¿qué proyectos han sido como relevantes para ustedes? ¿qué lecciones aprendidas han visto ustedes en la mejora de la propia herramienta? ¿cuáles serían un poco las recomendaciones y la invitación por supuesto a las autoridades que nos acompañan para que pudieran hacer suya esta herramienta y lograran tener resultados como los que tú nos has planteado? Gracias por supuesto Ernesto a ver si atiendo todas tus inquietudes evidentemente Geografías de Paz no es una propuesta nueva señalabas esto tiene ya más o menos tres años que lo hemos implementado y evidentemente creemos a partir de las experiencias que nos han compartido que Geografías de Paz es un elemento que les ha permitido a las autoridades municipales de las que nos han compartido sus experiencias y a partir también de los comentarios que recogemos les han servido sobre todo sobre todo para generar participación históricamente en nuestro país lo de la participación pues algo de lo que podamos diría yo en una frase poloquial presumir nos cuesta a veces trabajo participar y déjenme ejemplificar rápido para establecer alguna comparación el presupuesto participativo en la Ciudad de México ¿cuántos de los que vivimos en la Ciudad de México participamos en la definición de los proyectos que permiten el ejercicio de una parcialidad de los recursos de las alcaldías de la Ciudad de México los porcentajes de participación no son muy altos entonces la referencia que tiene en primera instancia Geografías de Paz es generar participación para nosotros el elemento que puede ser el detonante de muchas otras cuestiones es la participación es que nuestros conciudadanos reflexionen se den cuenta que así como pueden ser sujetos de derechos también son corresponsables también necesitamos que se involucren porque todavía en alguna medida permea la opinión de que la autoridad tiene que resolver todo creo que esos tiempos ya pasaron en este país y por eso desde nuestra óptica desde nuestra experiencia y desde aquellos resultados que nos comparten promover la participación ha sido uno de los elementos fundamentales de Geografías de Paz experiencias específicas ahorita Ernesto no tendría yo alguna en particular pero hay una persona que nos ha acompañado durante muchas sesiones en Chiapas una arquitecta lupina a lo mejor tú la recuerdas ella es nuestro ejemplo más cercano de Geografías de Paz que le ha permitido generar no solamente a partir de su función como servidora pública porque creo que era regidora bueno ahora de afuera ella sigue generando a partir de un proceso que desencadenó utilizando Geografías de Paz entonces sin duda los invito a todas a todos veo personas de Querétaro de Sonora de Michoacán de Durango de los que rápido pude ver en el chat que nos hacen favor de registrarse ahí de ver a los invito seamos generosos con Geografías de Paz exploremos las bondades y los beneficios que Geografías de Paz nos puede traer igual de un día lo reflexionamos en el sentido que comenté Ernesto para decir hoy qué experiencias ha habido qué resultados hemos obtenido a partir de lo que sabemos del regreso de Geografías de Paz evidentemente hemos ido enriqueciendo la propuesta la hemos ido mejorando y tenemos un caso muy específico con la Comisión Federal de Electricidad le dimos a CFE el curso de Geografías sobre todo porque hay que recordar que CFE necesita espacios para poner las torres de tensión de alta tensión ahí se generaban conflictos con las comunidades Geografías de Paz les permitió les dio herramientas les generó aprendizajes para aprender a negociar con los pobladores la instalación de las torres de energía de alta tensión bueno resultados como esos tenemos entonces de veras compañeros compañeras todas todos apuéstenle a Geografías de Paz tiene muchas bondades y muchos beneficios potenciales pero sobre todo diría yo lo más importante es que seamos capaces y que tengamos este propósito de generar participación porque la participación insisto y lo reitero detona otros procesos detona energía social que sin duda en todas las comunidades existen solamente falta que toquemos el botón correcto yo sí creo y me convence que nuestro país es rico en energía social en las mujeres en los jóvenes en los estudiantes en los trabajadores en los servidores públicos en todos lados podemos detonar energía social pongámonos el propósito exploren Geografía de Paz evidentemente seguiremos a sus órdenes para cualquier cuestión que podamos desde acá atender y acompañar y con mucho gusto y con toda la disposición lo haremos espero haber mediamente atendido la inquietud de Ernesto muchas gracias Javier y la verdad que bueno que comentas esto porque creo que le dan un piso más claro a los compañeros a las compañeras de una aplicación práctica ahorita me gustó mucho tu comentario sobre la función frente a la electricidad porque ahí me parece que se ve una aplicación muy práctica de la metodología de Geografía de Paz construir estos escenarios en algún lado le hablan como de sociodramas como de identificación de redes sociales y que eso permite pues justamente identificar cómo está la situación las condiciones de la comunidad las personas que tienen un poco más de influencia y le digo bueno y esto para qué me sirve bueno pues me sirve justamente para que si en un momento yo como gobierno municipal voy a llevar a cabo una acción pues sepa justamente cuál es el terreno que estoy pisando entre la población y fíjate que también nos gusta mucho en el línea de la experiencia que mencionaba sobre el Duraznal Chiapas mis compañeras CX Márquez Andrés Chávez Claudia la conocemos en buena medida esta experiencia porque resultó amigos a mi esquina pues como bien decía Javier tenemos ya tres años colaborando estrechamente antes con la Inés o la hora con la Secretaría de Bienestar para impulsar este proyecto y la verdad es que fue muy significativo porque como de una como de una sesión como esta como de una sesión como esta en la que ustedes estaban participando la arquitecta Lopita en el Duraznal Chiapas que es un municipio pequeño hacia el norte más o menos del estado supo del proyecto y después así de una manera Lice y Ana mandó una pregunta al chat dijo oigan este y como puedo participar yo tengo un dinero que un recurso que nos va a llegar este no sabemos muy bien que queremos hacer pero queremos un parque queremos algo para nuestro municipio como le podemos hacer ¿no? y esa pregunta detonó una acción más completa de 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 sol eh compañeras de 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 sol fueron en su momento a trabajar con con Lupita allá en 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 y de esta pregunta se generó no solo un parque público se generó un trabajo con las mujeres de la comunidad a llevar a cabo un taller que les permitiera pues varias cosas ¿no? por ejemplo reconocerse como personas empoderarse como mujeres empezar a explorar sus posibilidades de vender sus artesanías ¿no? se vincularon otras autoridades otros proyectos de tal manera que lograron instalar por ahí un cajero del banco de bienestar y luego nos presumía que también una antena para su internet y pero sobre todo lo que a mí me gustaría resaltar es que hubo un momento en que la arquitecta Lopita decía como como el gran logro ¿no? esto de propiciar la participación de las mujeres ¿no? y que algo que en principio pues se tenía una idea ella tenía una idea inicial y esto me lleva un poco a lo que comentabas en el momento de la charla Javier ella tenía la idea como directora de obras públicas del municipio oye pues nosotros vamos a hacer esto y ya con esta dinámica que se propició con la información de las mujeres de paz se cambió al bueno ¿qué necesitan? vayamos a hacer esta reflexión conjunta para poder detonar y entonces los resultados fueron mucho más ricos y con una participación mucho más productiva también de la población agradecemos la intervención por parte del licenciado Ernesto Rodríguez y a continuación siguiendo el orden del día vamos a dar paso a nuestro cierre de la sesión esta sesión que fue bastante enriquecedora para todas y todos nosotros y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz a la licenciada adelante por favor muchas gracias Andrea por supuesto y quiero desde INAFED felicitamos estimado Javier por esta gran explicación exposición sobre geografías de paz y que tenemos algunas preguntas sobre nos estaban preguntando cómo establecer contacto no hay municipios que quieren saber más y como ya nos comentaba también Ernesto gracias a esta estrecha colaboración que tenemos precisamente con la dirección general de bienestar social antes Indesol pudimos concretar esta vinculación para 14 municipios que entre ellos estaba la arquitecta Lupita Molina del Duraznal como bien lo señalan que pudo concretar este proyecto de este parque para su comunidad y así fueron 14 municipios con los que se concretó una acción entonces estimado Javier si a ti te parece bien si pudiésemos compartir un nos compartiste ya en tu presentación tus datos de contacto pero deja quizás un correo para en el chat para mayor puntualidad igualmente nos pueden escribir a nuestro correo estimadas y estimados colegas de capacitación INAFED donde daremos la respuesta y la vinculación con nuestros colegas de bienestar pero si fuese tan amable estimado Javier de proporcionarnos un correo y lo dejamos en nuestro chat para todas las autoridades que nos acompañan y mientras eso sucede pues también quiero agradecer a todas las autoridades que se dan este espacio de tiempo en sus agendas sabemos que diariamente tienen que atender muchos temas y nos siguen favoreciendo con su presencia con la intención de seguir formándose de seguir conociendo todas las herramientas que desde el gobierno federal podemos ofertarles en materia en todas las materias que son pues de ámbito de competencia de los gobiernos municipales muchas gracias de presidenta municipal también que nos acompañó el día de hoy de Cirándaro de los Chávez de Guerrero también de autoridades estatales y municipales de varios estados del país estamos siempre desde INAFED en la mejor exposición de seguir concertando estos diálogos para todas y todos ustedes y específicamente con bienestar tenemos cuatro sesiones más donde vamos a hablar también de otros temas muy interesantes sería prácticamente una cada mes con bienestar así como lo estamos haciendo con otras instancias también que tienen temas relevantes que queremos llevar a todas las autoridades locales del país en diferentes temas pues sin más yo les agradezco enormemente siempre por su atención estimado Javier te agradezco y nuestro saludo afectuoso para la licenciada Luz Rosales encargada de la dirección general por supuesto a quien agradecemos y valoramos esta confianza para colaborar con INAFED y a todas y todos ustedes muchas gracias y solo me resta desearles que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente sesión muchas gracias cuídense mucho un saludo un saludo Gracias por ver el video.